¿Cómo se puede separarnos del amor de Dios? Porque quizá muchos dicen, no, es que, ah, como es el poli, ahora predica empoderado, usted tiene un poco de seguidores y ha hecho muchas cosas, no. Yo predico igual desde hace 12 años, cuando no tenía nada en la billetera, cuando había mucha incertidumbre, ahí yo me uso para rescatar el primer habitante de calle, sin un peso en el bolsillo, pero con la fe y la convicción de que tenía un Dios, que es el que provee, que tenía un Dios, que es el que restaure, que iba a hacer la obra. Porque dar un mensaje así es muy bacano, cuando uno está bien, ¿sí o no? Pero cuando el rancho está ardiendo, ¿qué? Porque es la palabra, porque no soy yo, yo no le estoy mintiendo, yo estoy diciéndole lo que afirma la palabra, pero como la palabra es cortante y de doble filo a medida que yo le predico, me está ministrando a mí también. Y eso yo lo empiezo a creer, la palabra que yo le lanzo a usted. Yo mucho más veces yo le predicaba al grupo de paz y salía, y me quedaba parado por gasolina. Y yo decía, no importa porque esto es temporal, porque lo mejor está por venir. Y ya los cinco días falleció. Yo no conocía al Señor, eso fue hace 12, 13 años. Quizá yo no entendía lo que estaba pasando en ese momento, pero una enfermera, yo no sé si ella era cristiana, yo no sé si ella conocía a Dios, pero ella se acercó y me dijo algo, me dijo, mire, yo no sé si, nosotros estábamos llorando en la clínica en ese momento. Y ella nos dijo, mire, yo no sé si esto le sirva de algo, pero quizá el propósito que tenía Dios con Joao, que se llamaba mi bebé, era venir estos cinco días para unir su familia, para, quizá ese era el tiempo de la misión que él tenía en esta tierra con ustedes. Así que denle gracias a Dios, porque quizá eso le había un propósito, quizá usted ahora no lo entiende, pero lo van a entender. Y nosotros se llamó igual sin entender, pero a mí esas palabras me marcaron. Mi esposa se levantaba todos los días a medianoche a llorar. Decía que Dios era injusto. No conocíamos de Dios, obviamente. Y en ese proceso, después de cuatro años, volvimos con el propósito de tener hijos y mi esposa volvió a quedar en embarazo y a los cinco meses perdió el bebé, un embarazo anembrionario. Se que estaban los bebés por fuera de la bolsa y obviamente no lograban sobrevivir. Pasó el segundo, pasó el tercero y cuando mi esposa perdió el tercer bebé, ella tenía que hacerle legrado. ¿Saben quién? Aquí alguna vez una dama le ha tenido que hacer un legrado. Ella siente como si le arrancaran una parte de ellas. Que hubieran que sacarle una parte de ellas y las mujeres que son un poco más sensibles quizás. Y llegamos, le habían acabado de hacer un legrado y mi esposa llegó llorando a la casa y dijo que no quería saber nada más de Dios. Ya conocíamos de Dios. Que Dios era un Dios injusto. Que por qué había mamás que tenían los hijos y los regalaban y los botaban, los abortaban. Y ella que quería tener un hijo para cuidarlo porque lo había perdido. Entonces yo recuerdo que yo llegué, mi esposa estaba destruida y yo coloqué una alabanza que se llama Él nos ama. ¿Cuánto lo han escuchado? Amén. Y empecé a orar. Y empecé a orar. Y empecé y la llamé. Le dije, venga mi amor. Yo sé que dentro de las promesas de Dios está que vamos a tener hijos. Pero si Dios decidiera que no nos va a dar hijos, igual le vamos a amar, igual le vamos a servir porque no amamos a Dios por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Amén. Quizá hoy usted no entiende lo que está pasando, pero un día lo va a entender. Y seguimos en el proceso. Mi esposa estaba muy destruida. Pasó el cuarto bebé, pasó el quinto y también los perdía. Un día llegaron a la casa en una reunión, mi esposa trabaja en el sector salud. Y había una reunión y me estaban esperando con la familia. Y me dijeron, es que... Y yo le dije, venga, ¿a usted quién le? No, que un médico, que él me dijo que ya era imposible que los exámenes y que él también adoptó porque la esposa... Yo le dije un momentico, yo le digo hasta rabia. No me aire, me dio rabia. ¿Para qué voy a...? Yo le dije, es que el médico no es Dios. Y a mí Dios no me ha dicho lo contrario. Y mientras Dios no me diga lo contrario, yo sigo creyendo y yo sigo perseverando. Y para resumirles, gloria a Dios, llegó Gabriela, la sexta. Y así fue. Y en este proceso Dios nos ha usado para ir a orar por familias que han perdido sus bebés. Porque hay mucha esperanza por una persona que diga, no, es que perdí un bebé y estoy destruida y quizá siento que se me está acabando la vida y no quiero seguir. Yo le digo, tranquila, hermana, que hay esperanza. Nosotros perdimos cinco. Pero usted ya dice, pero vení, ¿cómo hace usted? Perdieron cinco y siguieron sirviéndole a Dios y siguieron creyéndole a Dios. Y... Amén. De eso se trata. Mi infección y mi golpe es inquebrantable. No por las circunstancias. Mucha gente ahora en medio de la pandemia salió corriendo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. ¡Aplausos!